Esta acción de iluminar la calle Jarauta, Ardíama Jarauta-Garita de Calera, está basada en el hecho de que no hay una precaria iluminación, entonces exigimos al ayuntamiento que se gasten bien en la calle Jarauta y que ilumine la calle. Sigue igual la jarautaría, igual que cuando vivían mis abuelos. Y eso es el San Fermín y mi abuela. Para reivindicarlo hemos colocado 1800 delas por toda la calle Jarauta y San Lorenzo, reivindicando el tema de la iluminación. La regla del ayuntamiento, hasta el día de hoy, que ha habido una reunión con, bueno, trabajo previo y una reunión con el Monsejado Áropa con Leche Barria, ha sido la mejor que hemos hecho. Entonces, esperamos que, siguiendo con el trabajo que llevamos haciendo durante meses, un grupo de personas, vecinos, vecinas, comerciantes y bareros de la zona, pues esperamos que haya una respuesta en, por lo menos, en cuanto a infraestructuras y comimento e iluminación. Y las otras reivindicaciones como Plaza Santa Ana y poder gestionar espacios nuestros del barrio, pues que haya una colaboración con lo que son las vecinas y los vecinos para poder utilizarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!